Mi primera partida de Epic Minigames, pero en mi canal He jugado mucho y así que me he ido el 5 Y bueno, pues vamos a esperar un poquito la gente Uy, ¿eso qué? ¿Qué es esto? Lo estáis viendo, ¿no? Cohete Talentoso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a cerrar Que ahora que pueda No, no Me va a dar tiempo Me voy a traer cohetes de las narices Venga, venga Me largo Hasta la próxima ¡Viva! 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 yo que se que había que hacer, oye dímelo tu ah no hay que saltarles venga esto no funciona hoy me va el juego tengo ya 90 moneditas que no me bate el chocolate pero compro verga que me compro a mi perrito caliente porque no tengo un perrito caliente que? verga no mira si es que se me ve la puedo comer verga los cristales aparecerán en 8 segundos coge uno antes que nadie eso es jugar a esto en en hola 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 un cristal que valga oh mi no me acabo de ver un cristal pero si solo se hizo oh guap bueno me la tome coge mi perrito caliente se me ve mucho saben yo tengo mala conexión con el Roblox mmm mmm bueno si va por aquí un momento espera que cuesta un montón morir que ha pasado? para tener aquí en medio una calavera ayuda ayuda mmm no se no se se aparecen unos de ganadores y ahora me voy hasta la máxima mea me fue volando oye quiero cerrar esto lo echo de secadores lo echo de secadores lo echo de secadores ahora que paso me voy a comer me voy a comer este perrito geniente para tener fuerza listo? hacer mis 90 monedas eh perrito geniente antes de empezar le das un secador y yo porque quiero secar quiero matar me mandaron a china si me voy a viajar por ahí utilizas un secador de estos de juego que acaba de pasar? hasta mi igualidad me voy volando hasta la próxima uy estos juegos se vea genial me encanta estos juegos mi favorito a lo mejor no se me ve porque tengo porque soy así porque soy dulceita vale a lo mejor no se oh esto me encanta me encanta me encanta pero para eso me voy a poner primera persona vale 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 azul soy una gran artista así que no habrá mucho problema no me equivoqué ay vale rojo rojo naranja amarillo tres clics ay dios vale verde naranja más verde verde verga ya la he liado aquí más naranja aquí amarillo uno y dos ostia un personaje que le pasó da igual saco esto de victoria oye quiero ver como a la gente es como no en serio estoy diciendo que van por ahí le está liando bien es la primera que hago luego al lado a la lucha 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 no a la lucha a la lucha No, no, no. No me saúda. ¡Ayuda! ¡Aleluya! ¡Esta es la pinta de la corredora! Es mejor que me voy a ver. ¡Aleluya, que me empujan! ¡Aleluya, que duelo grande! ¡Duelo grande ¡Aleluya! No me está jugando, pero tampoco me está jugando. No me importa. Muy bien. así es eso entendéis encontrar una ruta para que no te empujen todos los pingüinos, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡A la ría! ¡A la lucha! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cuántos pingüinos viven aquí? ¡Hostia! ¡Ocho segundos! ¡Ocho segundos! ¡Venga, cinco! ¡Muy bien! ¡Claramos! ¡Sí! ¡Claramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperame! ¡No tengo un coronavirus! ¡No tengo corazón! ¡Uy, entregarlo! ¡Ayuda! Yo nunca se me dio tiempo, pero si hemos llegado a entregarlo en este momento, hay una vez que no llegué, porque no estaba el número 24 ¡No! ¡Tras arriba y abajo! ¡A la izquierda! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Por favor, que no sea! ¡No, yo qué sé! ¡Me da igual la tarta que sea! ¡No, porque sea una tarta! ¡Tresenta y seis! ¡Mmm! ¡Tresenta y seis! ¡Tresenta y seis! ¡Tresenta y seis! ¡Virga! ¡Hola! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, después de este corte vamos a dejar el vídeo... Bueno... Bueno, estoy mejor. ¡Adiós! Ay, tío, quiero hacer una Vamos a hacer una última ronda, ok Voy a saltar una zona de intermisión Ok, y ahora volvemos cuando estemos en un Escapa del tiburón Y me veo todo mal Ahora Ostras, 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 el parkour Ya empezamos Ya empezamos, tío Que yo no sé hacer esto Me pongo nerviosa, ¿sabes? Mira Me siento incómoda Por eso me pongo incómoda Vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Adiós, qué ansiedad 5.000 likes y suscribiros Para la segunda parte Adiós Ay, Dios, qué ansiedad